Cotacachi es el cantón más extenso de la provincia de Imbabura. Por su geografía y variación climática, proporciona características peculiares para el agro, pues la tierra es apta para una gran variedad de cultivos, como granadilla, tomate de árbol, fréjol, naranjilla, sábila, entre otros. Gustavo León, agricultor y ganadero de la zona de Intag, señala que el sector es considerado como la despensa de Imbabura, pues ahí se produce la mayor parte de productos como carne, granos y frutas, que son apetecidos por su calidad, en los mercados de las provincias de Imbabura y Pichincha. Una de las frutas que estamos mirando en el mercado, que hay una buena demanda y que en el mercado también ha tenido bastante estabilidad, ha sido la granadilla. Entonces se están aquí construyendo con cercas vivas y a la vez también aprovechando el terreno hasta que la granadilla crezca con otros cultivos, pero en este caso de invierno es bastante riesgoso. El Banco Nacional de Fomento se encuentra impulsando el desarrollo agropecuario de Cotacachi, permitirá sostener los proyectos en marcha y promover la actividad turística. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!